¡Suscríbete! 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 Lo vas a necesitar para entrar al estadio. Baja el partido, no olvides descargar tu fan ID, entra a fanliga.mx y sigue los pasos. ¿Qué opinan de este caos? Se pierde mucho, ¿no? Porque ya no ves el juego completo. ¿Cuánto les costaron los boletos? Barato, 120 pesos. Pero el tiempo que se perdió ya no se recupera. ¿Les gusta Coca para la selección o no? Coca para la selección. Al piojo. ¿Al piojo? Era mejor. ¿Y Ochoa debe seguir o ya debe ser Acevedo? Acevedo, regalo Acevedo. Gracias. Hola amigo, buenas tardes. ¿Por qué se dejó de pedir el fan ID en la entrada? Desconocen. Gracias. Buenas tardes. Disculpa, ¿por qué se dejó de pedir el fan ID? El fan ID, no, el fan ID se siguió pedir. Pero los últimos entraron sin. No, no, está chico. Con el número 7, Luis Romo. Con el número 6, Jardín Pineda. Con el número 15, Héctor Torero. Con el número 18, Gaby Luchón. Con el número 19, Gaby Luchón. Con el número 20, Gaby Luchón. Con el número 22, Gaby Luchón. Con el número 20, Gaby Luchón. El director técnico de nuestra selección, el señor Diego Coca. Escobar el número 21, Gaby Luchón. El número 21, Gaby Luchón. Talgrito. Fue una línea 18, Paseo. El número 22, Gaby Luchón. Gracias por ver el video.